Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Oseas, Capítulo 14, Versos 2 al 10 Esto dice el Señor Dios Israel, conviértete al Señor Dios tuyo Pues tu maldad te ha hecho sucumbir Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle Perdona todas nuestras maldades Acepta nuestro arrepentimiento sincero Que solemnemente te prometemos Ya no nos salvará Siria Ya no confiaremos en nuestro ejército Ni volveremos a llamar Dios nuestro A las obras de nuestras manos Pues solo en ti encuentra piedad el huérfano Yo perdonaré sus infidelidades Dice el Señor Los amaré aunque no lo merezcan Porque mi cólera se ha apartado de ellos Seré para Israel como rocío Mi pueblo florecerá como el lirio Hundirá profundamente sus raíces como el álamo Y sus renuevos se propagarán Su esplendor será como el del olivo Y tendrá la fragancia de los cedros Volverán a vivir bajo mi sombra Cultivarán los trigales y las viñas Que serán tan famosas como las del Líbano Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos Yo te he castigado Pero yo también te voy a restaurar Pues soy como un ciprés siempre verde Y gracias a mí tú das fruto Quien sea sabio Que comprenda estas cosas Y quien sea prudente Que las conozca Los mandamientos del Señor son rectos Y los justos los cumplen Los pecadores sin cambio Tropiezan en ellos Y cae Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video!